El padre Óscar Benavides de la parroquia Espíritu Santo Mulucucú, ubicada en la costa caribe de Nicaragua, se convirtió en el primer sacerdote condenado por traición a la patria, un delito que solo se le había imputado a líderes de la oposición. La jueza Nancy Aguirre encontró culpable al religioso y es quien decidirá si admite los ocho años de prisión que solicita la Fiscalía. Otros sacerdotes rechazaron el juicio contra Benavides. Benavides forma parte de una decena de religiosos católicos enjuiciados por el delito de traición a la patria. El cardenal Leopoldo Brenes sostiene que la Iglesia se ha refugiado en la oración ante la realidad que atraviesa. No obstante, analistas critican al Vaticano por la situación que enfrentan sus obispos y sacerdotes. El Vaticano está en una situación muy compleja a lo interno, con una gran lucha de poder, con temas más relevantes que el de Nicaragua, lamentablemente para sacerdotes y otros religiosos católicos en Nicaragua. Y yo creo que no irá más allá de algunos llamados a tratar de eliminar esta persecución. El presidente Daniel Ortega ha señalado a la Iglesia de Roma de ser una dictadura perfecta. Donaldo Hernández, Voz de América.